¿Cómo están mis queridos amigos? Me encuentro en el aeropuerto de Temuco porque voy a hacer un viaje a Santiago un viaje muy importante, muy hermoso para mí y que significa algo precioso en todo lo que ha sido este recorrido que he hecho por YouTube en mi trabajo, en todo el apoyo que ustedes me han dado y esta noticia se las voy a dar muy pronto porque es una noticia maravillosa y cuando estén en Santiago les voy a contar más detalles mis queridos amigos, nos vemos Aprovechando de Bocavizar en el baño del avión Mimimimimimimai Mamamamaz Otro bien al lado Voy subiendo en tétrico ascensor Hola señora ¿Cómo estás? ¿Pero cuál es la red de la red de la red de la red de 704? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿704 dijo algo? Sí Sí, ahí está la entrada 707, probablemente sí nos equivocamos sí sí, es una buena habitación y tiene una dos camas, no tiene matrimonial ah, me estoy grabando el video y... ¿tú escuchas este link que está bien? ahora sí con esa vas a ir ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? me encuentro hoy día en el ensayo de lo que va a ser el show de Ana Gabriel yo acabo de ensayar mi parte y hoy día brevemente les voy a explicar de qué se trata todo esto si ustedes ven hacia allá donde están apuntando las cámaras ustedes van a ver unos parlantes que están en el piso esos parlantes que están en el piso son los parlantes de monitoreo es decir es el sonido que le llega al artista el artista canta y mientras va cantando se escucha por acá ahora si ustedes ven hacia arriba hacia allá arriba esos parlantes que están ahí son los parlantes de sala es el sonido que va hacia la sala que es lo que escucha el público cuando un cantante está cantando una canción y no se escucha nada aquí es tan estruendoso todo el ruido de la orquesta que no se escucha su propia voz por lo tanto muchas veces no puede cantar ahora aquí es importante lo importante para un artista es establecer el contacto visual y ojalá auditivo con la gente que está operando el monitoreo que es el señor que ustedes pueden ver en el lado de acá que es el que está operando la mesa la consola con todo el sonido que se maneja aquí en el monitoreo entonces supongamos que a mí me hace falta un poco de volumen en el micrófono y yo no estoy escuchando mi voz en los parlantes de monitoreo yo me comunico con él puedo apuntar mi micrófono y le puedo decir que aumente el volumen o si yo tengo el control de lo que está pasando aquí y veo a lo mejor que a la guitarra digamos le falta volumen yo también se lo puedo avisar como también puedo avisarle que probablemente le falta algún efecto que yo quiero ahora ustedes ven allá al fondo allá al fondo es exactamente lo mismo que acá pero solamente que esa es la gente encargada del sonido que escucha el público y que es a través de los parlantes gigantescos que ustedes ven que están como colmenas uno arriba de otro y que es lo que escucha la gente y de esa forma se divide el sonido en un show mis queridos amigos bueno y acá arriba ustedes pueden ver todas estas luces que están allá arriba se llaman cabezas móviles son luces que se mueven a través de de un software y pueden hacer digamos efectos de luces al ritmo de la canción al ritmo de la música y atrás ustedes pueden ver unos paneles que son las pantallas en donde muchas veces salen videoclips o se ve la imagen del cantante cuando está haciendo su show eso es brevemente mis queridos amigos de YouTube les estoy explicando lo que es el sonido de monitoreo versus el sonido de sala yo ya hice mi ensayo con estos maravillosos músicos y que me acompañaron al día de hoy y estoy muy contento y nervioso también por lo que va a ocurrir hoy día así que nos estaríamos viendo muy pronto más tarde mis amigos cuando yo ya esté cantando un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad Lo que falta hoy y es la única端a Foto Jardin 9 en punto Y este agradecimiento, Chile será para siempre Siempre, como ya es costumbre No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos sin nada Pero quizás de la vida Lo que sucede, pero mismo Si cada quien llega a una noche Quiero pedir que no adiós ¡Guau, María! 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 ¡Guau! ¡Guau, María! ¡Guau, María! ¡Guau, María! ¡Guau, María! ¡Guau, María! ¡Vamos a vivir con un mar de nuestro amor! ¡Que sin que te da la puerta, nos amamos y te doy! ¡Que gracias a vosotros, a vosotros! ¡Una la gente sin amarnos! ¡Que desde que llegamos cerca nuestro amor! ¡Que me uczare! ¡Que se da la puerta! ¡Que se da la puerta! ¡Que sécurité, que se da la puerta! ¡Que Literally! ¡Que Srivile! Su cluster, ¿qué? Chile. ¿Cómo puedo superar esto? No lo sé. No lo sé. Anoche dije lo mismo. La palabra gracias queda chiquita comparado con todo lo que ustedes me dan. Yo he recibido todo aquí en Chile, en el país. Tengo un invitado. Un invitado que en el 2020 con respecto a Viña del Mar hizo una crítica. Tiene una potencia tan hermosa, tiene unos armónicos tan preciosos esta mujer en su voz. Si yo estuviera de público ya estaría enamorado 30 veces ya. Tiene una potencia para decir ¡Amamos! ¡Le da poder! ¡Amamos! ¡Maravilloso! Es algo muy elaborado que aparentemente se ve sencillo porque ella lo hace de forma perfecta. Y no, aquí es perfecto. Utiliza aire, utiliza voz de cabeza, utiliza voz redonda, utiliza voz carraspeada, inflexiones, matices. Qué lindo hubiera sido poder cantar un dúo con Ana Gabriel. Yo creo que si hubiese estado cantando con Ana Gabriel habría estado mirándola solamente a los ojos y su cabello. ¡Amamos! ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día voy a hacer un video porque me llamó muchísimo la atención los comentarios que hubieron en un lugar de Facebook en donde están diciendo que Ana Gabriel estaba desafinando mucho. Hubieron muchos comentarios muy desfavorables porque la gente, digamos, es muy rápida para emitir opiniones sin saber y se hacen la idea de un cantante en cinco minutos, cosas que yo siempre he dicho que debe ser considerado un error. Hay una duda de si el tono es más alto o es más bajo y ella se acaba de sacar el monitor. Ella no es que esté desafinada, ella está cantando afinada pero en otro tono que puede ser más abajo. Está cantando en un tono totalmente distinto. ¿Qué significa eso? Que ella no se está escuchando absolutamente nada arriba del escenario. Tuvo problemas de sonido Ricky Martin. Tuvo problemas de sonido Ana Gabriel. El 2012 Luis Miguel tuvo problemas terribles de sonido donde tampoco se escuchaba nada y en la canción Inolvidable estaba cantando cualquier cosa. Ahora, yo quiero mostrarles acá una presentación de ella en donde sí se está escuchando. Perfecto. Ese es el tono. Perfecto. Perfecto. Y escuchemos el alto. Nada que decir. Tengamos más respeto con los artistas y pongámonos un poco en los zapatos de los artistas. Porque para entender a un artista arriba de un escenario la única forma de hacerlo es estando tú arriba de un escenario en donde cambia todo el mundo. Todo tu mundo va a cambiar si te subes arriba de un escenario. No suenas como en tu casa. No te escuchas como en tu casa. No te escuchas como en el baño. Es un mundo totalmente distinto. Tú te subes arriba de un escenario y si no tienes una buena amplificación no te escuchas nada. Es como si cantaras así. No te escuchas nada. Y para cantar sin escucharse nada hay que tener un tremendo oficio y aparte también de tener el oficio y la fuerza de sobreponerse a lo que significa quedarse sin sonido sabiendo que te están mirando cientos de millones de personas. Por lo tanto por lo tanto todo mi respeto y admiración para la tremenda Ana Gabriel que le ocurrió algo que le puede ocurrir a cualquier artista. Así es que invito a que pase a mi casa a mi sala al señor Pablo Vargas. ¡Fuerte el aplauso! 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 Siempre con mirada siempre nos damos todo el amor hablamos sin hablar todo el silencio en nuestro lugar amigos sin amante amigos y nada más y nada más espero que se haya venido lo que sucedería lo que sucedería en nuestro amor si cada quien me ha venido si cada quien me ha venido la noche me ha venido lo que sucedería lo que sucedería todo el silencio en el silencio en el silencio en el silencio en el silencio pero es que en realidad nos encuentran en nuestro amor ¡Fuerte el aplauso! 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 Te quiero mucho, pero no creo que más de todo lo que te quiere, esta hermosa gente que hoy viento compartiendo contigo. Muchas gracias, muchas gracias. No había abrazado a nadie, de verdad. Gracias, Pablo. Yo lo invité, como se los dije. Porque esas críticas son las que lo ayudan a uno. A superarse. Así es que, gracias a todos por su oportunidad. Gracias, Chile. Me voy. Pero volveré como Carlos. Así es que, te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto valido con la alma es nuestro amor? ¿Cuánto valido con la alma es nuestro amor? ¿Cuánto valido con la alma es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no son más sin control.